No sé si te quedas más abrigadito y ahora tengo calor, no importa. Bueno, vamos a hablar de una historia linda, de esas que nos gusta contar. Tiene que ver con dos mujeres que son de Buenos Aires, que tienen una infancia hermosa en sus recuerdos, con muchas anécdotas del papá. El papá que, con sus cuentos, obviamente a través de los años, les iba dibujando este blanca grande, que es un pueblito que está en Olavarría, donde vivió toda su vida. Y donde, de alguna manera, él también quiso que sus hijas vayan a compartir hermosos momentos. De hecho, cuando ellas eran chicas, iban mucho a la casa de los abuelos, a la casa de tíos, a visitar otra familia. Pero claro, a veces es difícil sostenerlo en el tiempo. Uno después ya es adolescente, no va. Ni hablar cuando sos grande que tenés trabajo, responsabilidades con la familia. Y de a poco uno empieza a desprenderse de eso. En el 2021, el papá de Jessica y Carla fallece. Y ellas toman como esta promesa de decirle, vamos a volver a tu pueblo. Un pueblo que tiene 74 habitantes nada más, contados con los dedos de la mano. Entonces, se conocen todos. Y claro. Es imposible no hacerlo. Entonces, ellas tomaron la decisión, finalmente, de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque fijándose en los padrones y averiguaciones que hicieron, descubrieron que para las PASO, la escuela donde fue la primaria su papá, y que tanto les hablaba de sus anécdotas, iba a estar abierta para las votaciones. Así que el domingo 13 de agosto lo que hicieron fue ir a votar ellas bien tempranito, acá donde les tocaba, y salieron en bicicleta, 80 kilómetros. Porque en parte era una cosa que hacían con el papá, esto del ciclismo, poder pasear en bicicleta. Y ellas decidieron recorrer estos 80 kilómetros por la ruta 226, llegar a Blanca... Mirá, qué chiquita, no es esa bicicleta. Porque es la plegable. Ah, es la que significa. No, la plegable. Es una que se divide en dos que la podés meter en el baúl, por ejemplo. Es más fácil de transportar. Pero, sí, a ver, no era una mountain bike. Que vos decís, tengo cambios y la llevo. Pero, bueno, fíjate, 80 kilómetros es la verdad de estar comprometida, tener el deseo, de también llegar y vivirlo, ¿no? Y tenés que volver, yo ya estaría pensando en la vuelta. Pero si es plegable. Capaz que la plegaron e hicieron un poquito de ayudín. Pero, bueno, el llegar, llegaron en bicicleta, empezaron a contar a medida que se iban cruzando con la gente de dónde venían y por qué venían. Entonces, eso generó también un revuelo en el pueblo, donde empezaron a buscar gente que conociera a su papá para que le pudiera traer anécdotas también. Y ellas cuentan en esta historia qué chico es el mundo que cuando van a la escuela donde su papá cursó la primaria, encuentran, que estaba abierto, obviamente, por las elecciones, y una persona de gendarmería que estaba custodiando... Sí, es de gendarme. Que estaba custodiando, ¿viste? Que participa mucho lo que es gendarmería, ejército, donde están las urnas. Bueno. Un equipo solo. Primero que era uno, y muy jovencito, y una de ellas es docente. Ajá. Y lo reconoce. ¿Alumno? Alumno de allá, acá. Uh, acá. Acá. Y cómo explicarme las vueltas de la vida termina siendo parte de ese proceso electoral en la escuela de Blanco Grande. Bueno, las vueltas de la vida, por supuesto, la gente le abrió las puertas de su casa, ¿saben los que son estos pueblos? Cuando reciben a alguien que viene de afuera y en búsqueda también de estas historias hermosas, le abrieron la puerta de su casa, le querían dar de comer, le ofrecían todo, todo, todo lo que encontraban en el camino. Por supuesto, se sacaron fotos en todos lados, en lo que fue la casa de la familia, la escuela, el pueblo. No, ellas son de acá, pero el papá las llevaba constantemente, por lo menos hasta los primeros cinco o seis años de vida. Entonces, tienen esas fotos de chiquitita. Obvio, ¿qué te parece? Claro. Tenían que volver a cumplirle la promesa a papá, que había fallecido en el 2021, y la cumplieron y se trajeron un montón de amigos. Mirá, 74. Una maravilla. Exactamente. Bueno, si alguna vez tienen la oportunidad de ver la obra de las hermanas Marul, trata un poco de eso, lo que el río hace. Claro. Es extraordinaria. Porque en la separación de sus papás, el papá se va a poner una maderera a esquina, a corrientes, y todos sus veranos era ir a pasarlo. Y ellas escribieron todas las experiencias cada vez que dejaban de estar con su mamá y iban allá a ese hotel donde estaban con su papá. Que, dicho sea de paso, el socio era mi suegro. Mirá las vueltas, no se puede creer. Entonces, Mariela estaba también con papá separado, con su papá en los veranos, y sus hermanos con las Marul. Todas las infancias. Qué increíble. No, no, cuando fue con Mariela, era un mar de lágrimas. La cantidad de premios que han ganado, porque yo la sigo en Instagram. Muy merecido. Pero dos autoras... Siempre les digo que las voy a ver y... No, no, es que hay que ir a verla. Es una obra que a toda esta gente que hace estas cosas tan maravillosas les va a remover seguramente de infancia y un montón de recuerdos lindos. Es para ir a verla. Y hay un actor que hace el botón que tiene que ganarse los premios de acá a 20 años, si quiere, porque está rompiendo todo. Está rompiendo todo. Está rompiendo todo, claro. Vamos.